iban a morir. No me gusta verte así. Yo no quiero más de esto. Estoy cansada, Daniela. Yo estoy cansada, no entiendo para qué luchar tanto. ¿Para qué haberme ganado tantos enemigos? ¿Para qué tanto dinero si tú estás así? Yo quiero que me hables. Yo quiero sentarte aquí conmigo. Ay, qué desespero. Pero no nos vamos a dejar. Yo no te voy a decepcionar, Dani. Yo te prometo que todos van a pagar lo que te hicieron. ¿Iba a ir para Madrid? ¿Para Madrid, España? Sí, sí, sí. ¿Y que la metieron aquí en la cárcel de Colombia? Sí, sí, sí. Ella conoció ahí a una bruja que se llamaba Abigail. O sea, las brujas sí existen. De que las hay, las hay. Padre nuestro, Virgen Santísima, Espíritu Santo, protégeme a mí, a mi Vanecita, a mi nanita, a todos los que tengas que proteger. No. No, sí, yo tampoco creía hasta que pasó esto. Y esa, precisamente, la bruja que dijo que las cinco chicas del barrio iban a tener cinco retoños y los cinco retoños iban a morir. Claro, Paula en ese momento no le puso cuidado a eso. Ya le dio miedo, pero ahorita con todo esto... Pues es que todo tiene que ver, ¿no? Claro. Claro. Todo esto es tan increíble. Ay, Esteban, si no fuera usted el que me está diciendo eso, yo no lo creía. Yo podría reconocerlas a mil kilómetros de distancia sin contarlos. Ay, ¿por qué no le contamos a alguien a ver si nos ayudan? ¿Qué tal esa muchacha no esté muerta? Pues, ¿cómo así? Todos sabemos que está muerta. Ay, pero ¿a usted se le olvida acaso que ella hizo lo mismo? ¿Cuánto tiempo pensamos que la diablo estaba muerta y no andaba por ahí haciendo de las uñas? Sí, pero este caso es distinto. El charco de sangre que había en esa escena era impresionante. Nadie se salva de esa. Yo hasta estoy empezando a pensar que el que se está enloqueciendo soy yo. Eso debió ser una visión, yo no sé. Bueno, pero ya dejemos de hablar de eso y cambiamos de tema. Mire lo que le trae. Ahora entiendo por qué era que usted estaba así. Pero ¿sabe qué? Olvídese de esto. La corrida es mejor. Entre más bravo sea el tú y yo me voy a encargar de que de ese corazoncito suyo salga definitivamente este tipo. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra casita. Y nos vamos a ir los dos. Y todos sus recuerdos, los buenos de su vida, van a ser a partir de este momento. Yo le voy a sacar a ese tipo el corazón, se lo prometo. Gracias, señora mía. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Calvo tiene razón. Me lo voy a sacar del corazón, Albeiro. Cuésteme lo que me cueste. Llegamos, mi señor. Hasta mañana. Mi señora, eso no va a ser posible. Las órdenes del jefe Miguel son que yo me quedo aquí con usted. Ok. Perfecto. Se queda aquí. No hay ningún problema. Pero duerme en el carro. No adentro en la casa conmigo. Feliz noche. Ay, Toni, Toni, Toni. Vamos a ver cuántos días va a durar en este trabajo. Porque yo sí me voy a encargar de aburrir. Todavía no me conoce. Hasta aquí llegamos, Villa. ¿Qué? ¿No quieres que te presente a mis amigos? No. Así como quieras. Tomás no te pierdas. Ay. Si consigues algo, invítame a comer, ¿no? No, ya en serio. Gracias por la información que me diste. Era un trato. Lupe. Lo vas a necesitar. Gracias. Caballeros. Ah... Villa. Tete. México lindo y querido. Ave María. ¿Ya listo pasar negocios? Que si que... 1.500 kilos de coca para United States of America, porque lo que viene es a qué es.